saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias menores de edad se enfrentan a golpes en una cola para comprar cigarros en cuba una vez más queda mostrado que lo único que ha logrado la revolución cubana es que la miseria sigue en aumento pues recientemente se registró una pelea entre dos menores de edad en una cola para comprar cigarros en un vídeo al que tuvo acceso cubanos por el mundo se puede ver la trifulca que se produjo en la larga fila en la que se encontraban cientos de cubanos esperando a comprar cigarros cubana denuncia maltrato sufrido por su padre en un asilo estatal de holguín la cubana nurgia romero bermúdez denunció en redes sociales la crítica situación que padece su padre un anciano con anzheimer internado en un hogar de ciudadanos de holguín este se habría contagiado de covid-19 en el asilo estatal en el cual ocultaron a sus familiares la enfermedad del señor aseverando que sólo tenía catarro régimen libera ociel morales activista y reportero de adn cuba ociel morales días activista y colaborador de adn cuba fue liberados de lunes tras más de 48 horas de arresto arbitrario de la seguridad del estado en la provincia de ciego de ávila confirmaron a este medio familiares cercanos mayra suárez se suma a lista de voceros del régimen que aterrizan en miami la reportera oficialista mayra suárez confirmó este domingo que se encuentra en miami florida y se suma a la lista creciente de empleados de los medios de propaganda del régimen cubano que terminan en los eeuu en los últimos meses guerra en ucrania creciente a la crisis cambiaria de cuba la invasión rusa en ucrania está empeorando la crisis cambiaria de cuba de tres años a medida que aumentan los costos de importación sobacando una recuperación incipiente y amenazando con más dificultades para los residentes según expertos económicos y empresarios consultados por la agencia de prensa roster detienen a 22 migrantes cubanos después de tocar tierra en callos de florida la patrulla fronteriza de los eeuu interceptó este lunes a 22 migrantes cubanos en los callos de florida el agente jefe de patrulla walter es lorza informó en twitter que fueron puesto bajo custodia esta mañana después de tocar tierra en los callos durante dos eventos separados es lorza había comunicado anteriormente este lunes que la patrulla fronteriza interceptó a 11 balseros cubanos que llegaron a callo hueso florida en una barca pesquera el número de migrantes que intentaron cruzar la frontera sur de eeuu el mes pasado alcanzó su mayor nivel de las últimas dos décadas y el país se prepara para un número incluso mayor cuando se levante una orden relacionada con la pandemia que rechazaba a los solicitantes de asilo por asuntos de salud informó la agencia de prensa asociada los mexicanos representan el mayor número de encuentros en la frontera seguido de los cubanos la cifra de ucranianos a los que en términos generales se le permite ingresar al país con un permiso condicionado humanitario aumentó a más de 200 durante marzo en comparación con apenas 5 en noviembre pasado cubanos del exilio reaccionan a conversación entre la pana y washington el gobierno de los estados unidos y el régimen cubano se reunirán el próximo jueves en washington para discutir temas migratorios en medio de un extraordinario exodo de cubanos según reportó este lunes la agencia de noticias routers encadenada de manos y pies régimen castrista envió a prisión a saily navarro este lunes 18 de abril el tribunal municipal de jovellanos en la provincia de matanzas ordenó el internamiento en prisión de la opositora saily navarro luego de un juicio de apelación en favor de nueva manifestante del 11 de julio en perico de jovellanos el régimen se llevó a la dama de blanco encadenada de manos y pies la denuncia fue compartida en redes sociales por la opositora cubana rosa maría payá fundadora de cuba decide